No te puedo olvidar y siento que jamás lo voy a lograr Soy tan débil a la hora de amar pero hay cosas que no debo perdonar Tú me fallaste, tú me fallaste, tú me fallaste Me mentiste, me utilizaste, no soy reemplazable y lo verás Y te dolerá cuando me veas con otro man que me sepa valorar Tantos días te lloré pero amor ya no más Pero amor ya no más No me siento capaz de salir con alguien más Por donde camino tú siempre vas, ya no te quiero pensar Por favor déjame en paz, no quiero ver mi celular ni contestar tus llamadas Estoy tan ocupada pensando en cómo olvidarte Fingiendo que no me duele desde que te marchaste Preguntando qué es lo que pasaba, en qué fallaste, qué hiciste mal Una lady como yo no le llora a niños como tú Que no valen, que son de papel, hey baby thank you next Princesa tú dando todo por él Estando en las buenas y en las malas pa' él Lo único que recibiste una mala jugada Te dio la espalda mientras con otra estaba él contento Y tú en casa Preguntando qué es lo que pasaba, en qué fallaste, qué hiciste mal Cuando te alejabas te empezaba a valorar Tú debes volar y ser feliz solo para ti Ya que te diste cuenta que él nunca jamás regresará No está para ti No te puedo olvidar y siento que jamás lo voy a lograr Soy tan débil a la hora de amar Pero hay cosas que no debo perdonar Tú me fallaste, tú me fallaste, tú me fallaste Me mentiste, me utilizaste, no soy reemplazable Y lo verás y te dolerá cuando me veas con otro man Que me sepa valorar Tantos días te lloré Pero amor ya no más Pero amor ya no más Hay amores que están destinados a conocerse Pero no estar juntos por siempre En el futuro la vida nos dará las respuestas De todo lo que hoy nos cuestionamos Incluso la tristeza no dura para siempre Y es that love Melody Eyes Cristian Plus 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 Gracias por ver el video.